Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy María Angélica de Mis Recomendados o Miss Mangel Y hoy vamos a reaccionar a ver cuánto gana una modelo webcaver Y dice así Mis ojos a datos interesantes Esas mujeres que usan consoladores deben llevar un estilo de vida sexual diferente Ya que el estímulo constante de esos aparatos Hace que pierda la sensibilidad en esa área Todo en exceso hace daño ¿Es en serio? Esperen yo cambio el nombre del stream chicos Esta conversación se puso interesante Hoy no vamos a jugar el cine igual Si Twitch recopió el modelo de las webcams ¿En serio? De hecho la industria del nopor en internet es vanguardia en modelos de negocio digitales Y no es broma Ustedes pueden creer Esta yo no me la sabía Dato curioso Yo no me sabía que el tema de las O sea, ¿cómo se dice eso? La mayor cantidad a nivel mundial de webcamers Son colombianas Son colombianas ¿Ustedes por qué creen que es? La chica webcamer dio un punto de vista muy interesante Yo dije, es por eso Pecaminosas de viernes Me dio calor, vengan Vamos a ver esto La página de la chica se llama Caroline Princess ¿Por qué se llama así? ¿Por qué la vieja antes Trabajaba? Se ponía como ese nombre Porque ella se llama en realidad Lady Dice Los mejores estudios ¿Cuál quieren ver? Los mejores estudios webcam ¿Cuánto gana una modelo webcam? Visitando los mejores estudios de webcam En Medellín Acá Mi último show ¿Por qué me divorcio? ¿Se divorció? ¿Cuánto gana una modelo webcam? Listo, gano esa Vengan pues ¿Cuánto gana una modelo webcam? Hola gordos, bienvenidos a un video más Y este video es totalmente diferente ¿Por qué? Porque no es igual a los demás Mor, hoy vamos a hablar de villegas De plata Si usted es la persona que no lo deja dormir ¿Cuánto gana una modelo webcam? ¿Qué nos dijo gordo? Porque le voy a seleccionar la duda Y aparte de eso vamos a hacer unas comparaciones De sueldos Y me baso obviamente en mi país, Colombia Mor, toda la información que vamos a manejar Aquí son aproximados O sea, no me vengas a escribir en los comentarios Eso no es así Mor, porque no hay un valor estable En el sueldo, digamos, de un profesional Como en el sueldo de una modelo webcam Entonces, recuerda, amor La palabra aproximados Esto es para darte una idea De cómo funciona esta vuelta Y cuánta Vamos a ver según la canasta, familia Si esto nos conviene o no No siento más Ya saben y si no lo saben Mi nombre es Lady Mora Y que esto empiece Ahorita Terminó el video Yo ya estoy acá Por mil bits me quito la camisa Prenda a mil bits ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Guau! ¡No las creo! ¡Ay, Dios mío! Esto es increíble ¡Qué bendición! Ok, amor Vamos a empezar con el salario mínimo colombiano Aquí, señoras y señores Tenemos un millón de pesos Esto es lo que se gana una persona promedio en mi país Eso es verdad Nos ganamos un millón de pesos ¿Cuánto es eso? Más o menos unos 200 dólares Dos, cuatro, seis, ocho, diez ¿Cómo 200 dólares? Realmente es un salario supremamente bajito Para todos los gastos de Colombia En un mes Pero amor No sé si tú lo sepas Pues de una familia promedio en Colombia No de Colombia Eso es el año pasado Subió 100 mil pesos más Es como 30 dólares Pero una persona Que tenga un contrato Hay que pagar pues una platica al Estado ¿Qué platica? Retención de fuente Salud y pensión Así que de este milloncito Vamos a empezar a sacar la platica Que realmente le quedaría a la persona Y qué platica se va obviamente En lo que les acabo de mencionar El 4% de rete fuente 40 mil pesos Entonces, amor Saquemos uno de estos billéticos Aquí nos sobran Diez mil De pensión se paga el 10,7% 100 mil 700 Entonces vamos a sacar otros dos billetitos de acá Y ahora vamos a pagar la salud Que es el 8% amor Estamos hablando sobre lo que ya está estimado en este año Lo que sería en salud Vendría siendo mi amor Pues dos billetitos de este Me sobra uno de este Vamos a poner este acá Que sobran 20 pues Bueno Esta señora sabe más de cuentas y de impuestos que yo Pero sí es verdad Todo eso sí se gasta uno Con su salario Humilde salario en Colombia Prácticamente ¿Cuánto sería tu sueldo total? Si tenemos un millón de pesos El total de todo lo que tienes que pagar O sea Para que sepan más o menos Para convertir estos pesos En dólares Tienen que El dólar O sea Un dólar Corresponde Casi a 5 mil pesos colombianos Pagar bajo ley Tú como empleado Approx Sería de 220 mil 700 pesos Y esto es tu salario real Te queda un total de 779.300 Es decir Que de todo este De tu trabajo El mínimo que tú ganas En Colombia Realmente te vienen a quedar como Un momento Esos 779.300 Son más o menos 162 dólares O sea Y eso Es para vivir durante Un mes Un mes Y le falta auxilio de transporte Ahora vamos a hacerlo con el sueldo De una persona profesional Una persona profesional En mi país Si le va bien Se enfoca Y no tiene que repetir O parar su carrera En algún momento Vamos a hablar de inversión De tiempo 5 años Dura una carrera profesional Aproximadamente Si todo sale bien con la tesis Bueno tú sabes Mor Aproximado Hablando de tesis Para tú ser profesional Pues ya hay una inversión En tiempo de 5 años Ahora vamos a hacer el ejemplo Mor Chis lindo Que tú Pues No tienes mucha plata Eres clase media Y te metes a una universidad Pues Sí como que La Inca Marica La Inca La Inca Es una universidad Acá como un instituto universitario Que no es No es muy bueno Está como Reconocido como Muy baja Categoría Entre comillas La Inca A estudiar psicología Promedio de semestre 5 millones 4 millones de pesos Bueno El semestre Son 10 semestres Quiere decir Que son 40 millones de pesos Invertidos en una carrera Durante 5 años Obviamente Mor Acá no estamos contando Ni la comida Ni los transportes Ni los libros Ni las fotocopias Ni nada de lo que necesites Para tu carrera Estamos hablando De la plata neta Que usted le paga A la universidad Aproximado amor Aproximado No Ya tenemos una inversión De 40 millones de pesos Durante 5 años Es decir Que esta persona profesional Pues no recibe dinero Durante esos 5 años Porque pues Se está educando ¿No? Vamos a ser positivos Muy positivos Y que esta persona Pero eso es mentira ¿Cómo que no recibe dinero? Mis papás Tenían que darme Bueno Ahí no se está contando Transporte Pero ahí no cuenta Todas las fotocopias Y los libros Y toda esa vaina Que uno tiene que comprar Para el desarrollo Durante la carrera O sea Se va mucho dinero Realmente Seguir invirtiendo En la educación Y quiere invertir En una especialización Pues por aquello El campo laboral Que entre Mejor estés preparado Pues más 8 millones Más o menos El semestre 20 millones de pesos Más el tiempo Que puede 8 por 4 32 32 millones Ya tenemos un total De inversión De 60 millones De pesos Ahí Más o menos Cuando una persona Profesional Se gradúa Ya con especialización Si es afortunada En mi país En mi país Hay un término Que se llama La palanca Amor No sé si existan Otros países La palanca La rosca Bueno Todas esas cosas Que se ayudan Porque venga Para acá Ustedes Amigo mío Muy buenos amigos De buena familia Vas a llegar A un buen trabajo Pero si es una persona Normal Como el resto del mundo De los que andan a pie Pues No va a ser La variante acá Es con palanco Sin palanco Y que un profesional Pueda llegar a adquirir Con ese nivel de educación Un trabajo De 2 millones 500 A 3 millones 500 Es una miércoles O sea Imagínate Tú estudiar Toda tu bendita vida O sea Son como 7 años estudiando Realmente Has invertido Un poco De plata Para realmente Ganarte 2 millones Y medio 3 millones Si es que tienes Un buen cargo Si es que te va bien Si es que la rosca Te permite llegar A posicionarte Bien en un trabajo 6 años de inversión Y 60 millones Ahí metiditos En la carrera Y acá están Te los presento 2 millones 500 Vamos a hacer el ejemplo Con los 2 millones 500 Acá están Pero recuerdan Lo que tenemos que pagar Al Estado Y todo esto Se hace exactamente lo mismo Pero bajo el valor De este salario Así que la cosa Sería así O sea Se paga más Para una persona profesional Con este sueldo Sumando Lo que es retención De fuente Salud Y pensión Se descuentan 565 mil pesos Duele De 2 millones 500 Se restan 565 mil pesos Queda un total De 1 millón 935 Entonces Así como que tú Recibas los 2 millones 500 No, no están Así Con esto Las personas Sobreviviendo Ahí no estamos Metiendo Ni arriendo Ni nada Solo estamos Hablando De lo que les pagan Ni siquiera Hablemos Del arriendo Ni de todas Estas cosas Bueno Hágale Pues la modelo Web Cuánto gana Un mínimo Y uno De un profesional Ya saben Todos estos valores Pueden llegar A variar Dependiendo Pues lo que hayan Estudiado La palanca Que tengan Tantas cosas Que hay en la vida Para crecer Mi amor Ahora vamos a hablar De webcam Interesante Acá se pone Divertido el vídeo Vamos a hablar En serio Ahora resulta Todo el chat El chat De webcam Ya teniendo En cuenta Todos los gastos La mejor inversión Es una camarita Y nos vamos De webcam Mis amores ¿Qué? De webcam ¿Qué? 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 De webcam